El productor de Enamorándonos, Hernán Emilio Alvarenque, trata mal a los integrantes del programa, aseguró Alex Café en su columna. Sí, dice que el productor es grosero e incluso humilla a los amorosos, Adrián Cua y Carmen Muñoz, conductores del programa, también serían maltratados. A Hernán le gusta tanto despreciar que es cotidiano que deje con la mano extendida a los amorosos que intentan saludarlo. Mira, lo condenan a 244 años en prisión por abusar sexualmente de su hija recién nacida. Choices Advertising in React, Invented by Thea Llama Chacha la bebecita a Susana Heredia, asegura Café. La tiene castigada sin motivo alguno, ya uno de los personajes más conocidos del programa, la bebecita, la llama Chacha. A finales de septiembre el público pidió la renuncia del productor, pues dejaron que Daniela Alexis, la bebecita, fuera víctima de burlas por las infidelidades que ha vivido. Mira, tips que debes conocer cuando tu hijo se golpea la cabeza en acos, y prostitutas son otras maneras en las que él se expresa del equipo, como relata tipnotas. Nos dicen acos, nos amenaza y hasta jalonea, contaron a la revista de espectáculos las ex amorosas Pamela Carvajal y Jessica González, llamaba prostitutas algunas, e incluso le pidió a una participante que tuviera relaciones en su cita. Contó Pamela, Aceida, una de mis compañeras, la jaloneó horrible en la producción. A muchos no los saluda de mano porque dice que lo van a infectar. A Jenny una vez le gritó, apóstrofe me das asco, mírate las piernas, te voy a llevar a cabina para que veas como te ves a cuadro, llena de celulitis, guácala, es muy grosero, vengativo. Una vez fue despectivo con Ana Morquecho, mencionó, a esa de la hija de la pata chueca, porque su niña estaba enfermita Alex Caffey habló de ello en su columna del diario El Heraldo El Enemigo está en casa. Con información de Tipnotas y Consulta. Videos AM para ti, recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!